¡Gracias! ¡Gracias! Chalo, ya hablamos de esto en un plan Estamos en equipo, ¿no? Una cosa, la voz está haciendo otra y la mente otra O sea, fíjate, las clases de escolar Sí, se supone que estrenaremos en tres meses ¿Cómo te enteraste? No, 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 mira Mira, yo me refería a otra cosa, no quiero decir entrar a verla Más bien, quiero que haya chance de que se pueda originar Daniel Espeta Los actores desnudos, todos ellos alumnos de la facultad No mayores a los 20 años Cuatro hombres y cuatro mujeres se ejecutan en expresión corporal ¿Y no debería ser contigo igual? Más silencioso ¿Y con el público? O sea, es... ¿Un poco de pelo a un pecho? Pues sí Por ejemplo, este... ¿Cómo se... Hagámoslo, ¿sabes? ¿Pueden moverlo a semana? Ok, ¿acción? Ya dame las llaves, Chalo ¿Dónde fuiste? ¡Dame las llaves! ¿No hagas aire? No, 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 no No, 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 no Yo no veo eso ¿Qué es lo que quieres? Que alumbres allá, Luis, y por favor A ver, dale más luz, Andy, por favor Marca Set ¿Qué es lo que quieres hacer? Morante es un pinche dictador, hijo del tío Trata peor que la mierda a esos pobres chavos Mi experiencia ha sido encantadora Ha sido una de las pelis que más he disfrutado De las tres que ya llevo con Polo No, 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 no Fue un papel súper diferente Creo que por primera vez experimenté lo que es meterse en un personaje Aunque fue solo un momento, pero es una sensación sorprendente La película ha sido una película Bueno, cuando yo Mi primera escena fue la escena que hicimos en el teatro Y fue una escena durísima Un día complicadísimo Pero Que se fue llevando Tocamos puntos que jamás pensé que tocaríamos Y como dice Lalo O sea, el estar con Polo La dirección de Polo Es escenas tan complicadas como esa Las hace Bastante llevaderas Y bastante tranquilas Por así decirlo O sea, algo que puede ser tan incómodo como Desnudarte en frente de personas que yo no conocía Las conocí ese día Y que llegue el maestro Zaragoza Y te meta tres cachetadas Pues con personas como Polo Sabes que siempre hay un porqué Y no va a terminar saliendo un churro O una cualquier cosa así Ha sido una película complicada Con varios matices No No sé qué decir Pero va a ser una película muy muy chida Te divertiste, ¿no? Me la pasé bien Me la pasé bien, sin duda Digo, no fue mi mejor momento ahí en el teatro Pues que te estén agarrando cachetadas ¿No está chido? Pero me la pasé bien Pues yo salgo del novio de Daniela Y ahí medio de actor O sea, de estudiante de teatro y así Y pues nada Mi novia desaparece La chingada Y luego llega Una chava que no conocemos Que es el caso de Gaby Y se empieza a esquiciar un poco todo No salgo mucho Pero espero salga bien Mi personaje es ser uno de los estudiantes De la trama También soy el asesino enmascarado Los dos me gustaron Sin embargo Pues el asesino enmascarado Siempre fue una aventura constante Ya que Pues tiene muchas Muchas herramientas el tipo Para poder hacer lo que hace Que es matar, obviamente O sea, obviamente ¿Qué es?